No deberías haberte quitado la máscara. 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 Suficiente. No deberías haberte quitado la máscara. 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 Lo hemos perdido, recuento de hombres, ¡ya! Creo que algo se mueve ahí abajo No será nada Tengo una señal ¡El objetivo se mueve! ¡Venid aquí! ¡Está ahí debajo, en el suelo! ¡No vas a huir de mí! ¡Hagamos que salga! ¡Adelante con la carga termobárica! ¡Tres, dos, uno, ¡ah! ¡Deba! ¡Sinimismo! ¡Algo por delante! ¡Vamos a ver al que le quitamos! ¡En la parte delantera! ¡No! ¡A la parte delantera! ¡No! ¡A la parte delantera! ¡Objetivo perdido! ¡Dispersaos! ¡Quién! ¡No! El barco está sellado. Debo encontrar los controles de seguridad. Es hora de entrar. Cuerpos sepultados en hielo. Cuerpos sepultados. Error. Falla del sistema. Criogenetador inestable. ¡No! Oh, Nora. Víctor. Querían que me uniera a ellos y luchara contra ti. Pero me negué. Y se me llevaron. Se llevaron en horas. Y tú tuviste la culpa. Morirá sin mis cuidados. Pero me dijeron que me la devolverían a cambio de Batman. Alerta. Criogenetador inestable. Si te fías de ellos, Víctor. Haz lo que debas. Alerta. Criogenetador inestable. Encuentra la Batman. Por favor. Lo haré. Hazte con el control del barco. Alfred, tengo un dispositivo de rastreo que puede conducirme a Nora. Me transmite una ubicación. Tenga cuidado, señor. Presupongo que la milicia intentará mantener la prisionera. Algonzín consiguiendo varios actiles en brindón. Cambio. Tienes alguna idea sobre la milicia. Siempre me han dicho que hiciera el signo de la cruz después de zurrarle a alguien. Por respeto, por... Yo lo preguntaba. Recuerda Batman que algunos de mis enigmas son trampas mortales. Elegalita, bella e ingeniosamente mortales. Pero mejor que intentes... Metimos gente en el barco. No podemos dejarlos ahí. Tenemos a la cruz. La mujer es nuestra prioridad. ¿Crees que Pris nos seguirá el juego? ¡El murciélago! ¡Predecible Batman! La señal conducía aquí. Pero no hay rastro de la criocámara. ¿Dónde está? ¡Suéltame! ¿Dónde? ¡Se la llevaron a un tejado de Otisburg! ¡Es todo lo que sé! ¡Lo juro! Han descubierto el dispositivo de rastreo, pero sé dónde está. ¡No! ¡No! ¡Estamos tardando demasiado! Tranquilo. La encontraré. Tú tienes que estabilizar el equipo. Víctor. Sí. La pierdo a cada segundo. ¡Depresa, por favor! ¡Control! ¡Tenemos disturbios en Chinatown! ¡Cambio! Me estoy acercando a su ubicación. ¿Has estabilizado el criogenerador? Eso creo. ¿Puedes verla? Víctor, ¿es seguro? Sí. Sí, por supuesto. Avísame en cuanto la encuentres. Esa es la criocámara de Lola. Ahora vamos contra la milicia. Su tecnología es realmente fabulosa. Es lo que pensaban esos tíos justo antes de que los congelaran vivos. ¡Qué picajoso estás! Cuando acabe esto, me ruido. No lo soporto. ¡No! ¡No lo soporto! ¡Para! Ya paro. Debería ir a ver cómo está. ¿Dónde está? Abajo al este. ¡Te cubro la espalda! ¡No lo soporto! ¿Qué le pasó? ¡Spatman! Está aquí. ¿Seguro? Sí. Míralo. Encaja en el perfil. ¡No lo sé! Pues yo sí. ¡Es él! ¡Está aquí! No podemos hacer nada por él! ¡A dispensarse y a vingarlo! ¡Colocando torretas! Colocando torretas ¡Objetivo abajo al este! ¿No está? ¡Registra en la zona! Colocando torretas ¡Aca! La vida de Nora está en peligro Debo investigar la criocámara ¡Aca! ¡Aca! ¡Batman! ¡Batman! Procura no moverte ¿Cuánto? ¿Una vida más? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Demasiado Fue como un sueño Pero oí a la voz de Víctor Que me hablaba Entonces sabrás lo que es ahora ¿Batman dónde está? ¿La has encontrado? Está aquí, Víctor Despierta ¡No! ¡Tienes que traérmela! Déjame hablar con él ¿Víctor? Nora No tengas miedo Te salvaré ¡Víctor! En cuanto regreses Volveré a congelarte Por favor Para Error del sistema Modificación rechazada Te salvaré, Nora Ya casi lo tengo La próxima tanda de terapias ¿No te das cuenta? No deseo la salvación No, ya no ¡Víctor, el generador! Pero Te mueres, Nora ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Dios, no! Una explosión en la bahía El capullo de hielo trama algo Envíad drones Debemos irnos Ya Por favor Date prisa Lo haré Víctor ¿Puedes oírme? Batman El criogenerador Es Salvable Viene la milita Tienes que salir de ahí ¡No! ¡No le fallaré! Tenemos que ayudarlo Señor Atacan la nave Lefriis Con fuego pesado Se acercan refuerzos ¡No le fallaré! Madras Se acercansch Neces Víctor Víctor Evil Batman, detenlo. Necesito tiempo para reparar mi equipo. Es la única forma de repararlo. Señor, el primer despliegue ha fallado. Vienen refuerzos. Enviaré todo lo que tenemos. Amoblus, la milicia no se va a rendir. Ese hielo no los retendrá. Víctor, puedes acabar con todos ellos. Detona el generador. ¡No! ¡Lo necesito para Nora! Víctor, no pasa nada. Es lo que quiero. ¡Víctor! ¡Víctor! Rander desconectado. Se le está acabando el tiempo, Amoblus. El objetivo Alpha ha alcanzado un Diamond Pack. Batman ha eliminado un Diamond Pack. Batman ha eliminado un Ranger. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Acabo con ellos! ¡Víctor! ¡Ya! ¡Víctor! Te quiero, Nora. Mi trabajo, el equipo. Se han perdido. No puedo salvarte. Puede que haya otra forma. Víctor, este no eres tú. No dejaré que sigas destrozándote. Ojalá te lo hubiera dicho antes. No quiero que mueras, Nora. No quiero que mueras, Nora. Entonces déjame vivir. No tendremos mucho tiempo. Días. El tiempo nunca estuvo de nuestra parte, Víctor. ¡Vámonos! 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 Señor, el barco se prepara para dejar Gotan. ¿Debo seguir rastreándolo? Déjalos marchar. No los volveremos a ver. No los volveremos a ver. Gracias, Alfred. Lo investigaré. ¡Va a aplastarnos! ¡Acelera! ¡Estoy en ello! Lo único que nos falta por aquí es que el payaso ese de Metrópolis venga volando. Muertos. Pocos podrían con dos asesinos de la liga. Debo reconstruir la escena del crimen. Una hoja larga y afilada provocó las lesiones. Una hoja como la de su propia espada. El mismo patrón de lesión. Distinto uniforme. Lucharon entre sí. Una tercera espada abandonada con prisa. La sangre no concuerda con los otros cuerpos. Alguien escapó. Quienquiera que huyese estaba herido. De gravedad. Debería buscar y seguir el rastro por los tejados. Lo encontré. Esto me conducirá a más respuestas. ¡Acelera! ¡Me abro! ¡Control, Alcón 5! ¡Disturbios en el distrito Kington! Alfred, parece que los asesinos pelearon entre sí. Sigo el rastro del que consiguió sobrevivir. ¿Una guerra civil dentro de la liga? ¿Cómo puede ser? Ras al Ghul no es famoso por su tolerancia con respecto a la disidencia. Su cuerpo desapareció después de Arkham City. Creía que la liga lo había revivido. Puede que no, señor. Si la liga tiene un nuevo líder... o líderes... Podrían ser más peligrosos que el propio Ras. ¿Aún quedan hartitos por resolver un piagán y la edad Batman? ¿Y no creo que tienes nada mejor que hacer, la verdad? Yo fui paciente del espantapájaros en el psiquiátrico de Arkham. Bien por Batman. ¿Alguien ve por dónde se ha ido? ¡Si ni la ha visto venir! ¡El murciélago, joder! Crea que me lo voy a pasar contigo, tío. ¡No, ya no! ¡No! Yo podría haber ingresado en el ejército ¿sabes? ¿Ha ganado el espantapájaros? A mí me parecía bastante acabado Sí, pero quería destruir a Batman, ¿no? Pues lo ha hecho, más o menos, metafóricamente o algo así Mira, si te estás pudiendo en una celda no has ganado ¡No es tan complicado! ¡No es tan complicado! A lo que he podido ver le estaban dando una buena paliza No es buena noche para ser bombero No es buena noche para casi nada Adiós, caballero de Arkham Por fin, en esta ciudad ya hay demasiada gente mangoneando He visto la nube flotando por ahí Es repugnante Dicen que fue ahí donde el Joker se convirtió El rastro sigue el conducto hasta el hospital Elliot Memoria Debo cortar la electricidad del generador para pasar Recordad el avestramiento Seguid las órdenes Sois iniciados Sois aceros sin templar Estas batallas os forjarán la mente y el cuerpo Y os harán las hojas que esgrimirá a la Liga La rebelión es débil Y está podrida por la deslealtad Atacaréis su traicionero corazón Pronto vendrán Y cuando lo hagan Atacaréis a mi orden ¡Por la Liga! ¡Por la Liga! ¡Batman! ¡Contraje de la cabeza del demonio! El rastro de sangre sigue por aquí Pero no hay corriente para abrir la puerta Debo buscar la manera de abrirla Alfred Debo restablecer la luz del Elliot Memorial Veamos Hay un generador de reserva situado en el exterior del edificio, señor Gracias, Alfred Hispana Y ahora... He de quedarme dentro del alcance efforts del control remoto. El control remoto. La cabeza del demonio no debe resurgir. 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 El control remoto. 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 Esto debe ser el pozo de Lázaro ¡Intruso! Protegemos este lugar en nombre del nuevo líder Quedáis relevados ¡Atacad! ¡No podrán derrotarnos! ¡Prueba nuestro disparo! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Date la vuelta, despacio Y pásame el detonador ¡Misa! 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 Sin duda ¡Estaba deseando venirme contigo, Batman! ¡Estaba deseando venirme contigo, Batman! Señor, si me permite, teniendo en cuenta la longevidad sobrenatural de RAS y el actual estado de su prolongada existencia, aparte del hecho de que en esencia ya ha fallecido, no sería un completo disparate proponer la idea de... ¡Juré que nunca mataría! Es un fanático peligroso e intransigente, señor. No sabríamos lo que haría si recuperara toda su fuerza o a quién podría lastimar. ¿Es igual impedir una impía resurrección que arrebatar una vida? ¿Qué harías tú, Alfred? No lo sé, señor, pero lo apoyaré en la decisión que tome. Los fieles han establecido defensas, Contralor. Es muy considerado de su parte. Todavía no puedo. Todavía no puedo. Todavía no puedo. ¡Suscríbete! 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 No eras un buen hombre, Ras. Pero tenías ideales. ¡Detenedlo! ¡Matadlo! ¡Acabad con él! Padre, ¿en qué monstruo te has convertido? ¿Cuánto tiempo le queda? Puede que horas, tal vez días. No importa. Ya no hay vuelta atrás para él. Lo llevaré a la comisaría. Bien. Los fieles se dispersarán. Cumpliré con mi palabra. La Liga ya no tendrá nada más que hacer en Gotham. Nisa. No hagas que me arrepienta. Lo lamentarás. No. 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 Ito. ¡Vamos! ¡Detective! Estoy orgulloso. Recuerdo de una vida anterior. ¿Por qué usar una mano cuando un gancho es superior? Se acabó el juego, Lins. ¡No podrás detenerlo! ¡El fuego! ¡El fuego va a consumir Gotham! ¡Sus edificios! ¡Su gente! ¡Todos reducidos a cenizas! La cárcel es el único lugar al que perteneces. ¡Da igual donde me encierres, Batman! ¡Da igual lo gruesas que sean las paredes! ¡O los curas que sean las celdas! ¡Siempre hay una oportunidad! ¡Una chispa! ¡Una llama! ¡No necesito más! Espero de ti que ayudes a los supervivientes y que le cuentes a la policía todo lo que les hiciste. ¡Aún hay esperanza para ti, Batman! ¡Pig es una artista! Capaz de convertir a la mona en doncella, al rufián en modelo, al murciélago en una belleza. ¡No eres una artista, Valentín! ¡Has matado y mutilado a inocentes! ¡Me aseguraré de que no vuelvas a ver la luz del sol! ¡No, no, no, no! ¡Pig tiene tanto que dar! ¡Ven! ¡Enséñame qué hay tras la máscara! ¡Aún puedo arreglarte! ¡Serás perfecto! ¡Pig te quitará el dolor! ¡Ya lo verás! ¡Lo conseguiste! ¡Cuando salí de mi aeronave, pensaba en ser rescatado, no esposado y entre rejas! ¡Estás peor de la cabeza de lo que creía, Stag! ¡Y tú de eso sabes mucho, eh, Batman! ¡Pig con clavo! ¡Pig en la cruz! ¡Pig con clavo! ¡De qué infernal agujero has salido tú! Espero que la paga mereciese mucho la pena, Slade. La posibilidad de combatirte siempre merece la pena. ¡Me halagas! ¡Y con razón! Cuando un hombre se gana mi respeto, entonces no paro. Doy todo lo que tengo para acabar. ¡Con él! Este sitio te pega, Cobblebot. Vaya, pareces cansado. Lo has dado todo para enchironarme, ya te digo. El cuerpo no puede aguantar eternamente antes de rendirse. Verte encerrado me hace seguir adelante. Te quitaré de un plumazo ese aire de superioridad. ¡Ya verás! Deberías haberte mantenido al margen, Dent. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Tú nos encierras y nosotros escapamos. Es un círculo vicioso. ¡Una farsa! No es así. Es gratificante. La felicidad es efímera. Disfrútala mientras puedas, porque cuando nos veamos... morirás. ¿Qué tal te encuentras? Sobreviviré. Curioso. Siempre quise conocerte. Pensaba que sería de otra forma. Me lo dicen mucho. Traicioné a mis compañeros. Pase lo que pase, lo merezco. Vas a pasar mucho tiempo ahí dentro, Blackfyre. Hijo, estos barrotes no me retendrán. Cuando llegue el momento, Dios los derretirá como la acera caliente de una vela. Y seré libre. Yo de ti seguiría rezando. Oh, sí. Rezaré por todos. Por los niños perdidos de Gotham. Especialmente por ti, Batman. Habrá una oración solo para ti. Tim y tu padre están bien. Los están recogiendo en el psiquiátrico para sacarlos de la ciudad. Acabo de hablar con ellos. Gracias, Bruce. ¿Sabes? Esperaba que papá se pusiera en plan protector. Incluso tenía preparado lo que iba a decirle. Pero no fue así. Me ha dicho que me quiere y que está orgulloso. ¿Se daría en la cabeza? Quizá ahora te vea de verdad como eres. ¿Qué vas a hacer ahora, Bruce? Acabar esto. Bien. Yo estoy preparada. Siempre tras las huellas del insulto. ¿Dónde investiga el periodismo más inculto? No. 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 Gracias por ver el video.